¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bueno, me encantaría deciros que es un día maravilloso para comenzar el evento del solsticio, pero está lloviendo. Así que vamos a coger coche y a ver dónde nos metemos para comenzar este maravilloso evento. Bueno, pues ya estamos. Qué mala suerte que no tengo forma de grabar fuera con un poquito de sol, chico. Pero bueno, el evento del solsticio ha comenzado, pero aparte del evento del solsticio tenemos algo nuevo que muchos esperábamos. Y es la llegada, o mejor dicho, regreso, según se mire, de Rejigigas, que está por aquí. Así que vamos a hacer una raid, pero antes que nada hablamos un poquito de él. Os dejo por aquí la infografía sobre cómo derrotarlo. Veis que tiene mucho ataque, no es tanque. Aún así, Duo no se ha llegado a hacer nunca de este Pokémon para derrotarlo. A partir de 3-4 no deberéis tener problema. De hecho, veréis que ahora vamos a hacer 4 con amistad y tal, y nos debería sobrar un poquito de tiempo bien. A pesar de no tener poco maxeados a 50 ni nada, que normalmente con 3, entonces sí que podríamos ir con combos lucha full, que es lo que más daño realmente, la única debilidad que tiene este Pokémon. Mabchan, Conkeldur, Lucario, etcétera, vienen bien. Mewtwo, Onda Certera, etcétera. Por aquí estaréis viendo los IVs. Y bueno, es un Pokémon que es tipo normal, entonces es bueno a Azucar, no le vais a sacar excesivo provecho. Pero bueno, no deja de ser un Pokémon importante, que nos puede venir bien incluso en un futuro, no se sabe. Pero sobre todo, tiene versión Shiny. Así que vamos a probar suerte con este Pokémon que llega hoy día 17 a las 10 de la mañana y se queda hasta el día 1 de julio. Con lo cual no termina en este evento, sino que continúa hasta final de mes. Bueno, llegamos ya un ratito dándole Mabchan, Conkeldur, Lucario, ya digo, Mewtwo. A lo último ya me va a sacar Pokémon Rando porque me habrá delitado al primer equipo, pero como veis, aún siendo 4, nos va a sobrar bastante tiempo. Las cuentas éramos, si no me equivoco, pues 43, 46 yo, 48 y 41. O sea que como veis tampoco había ninguna nivel 50 y aún así va a caer bien. Bien, vamos a ver qué tal nos sale. No voy a hacer muchos más hoy porque básicamente, bueno, tenemos dos horas legendarias de este Pokémon. Y aunque quiero coger el Shiny, tenemos tiempo todavía por delante. No me voy a matar el primer día de Raid de Regigigas. Así que a ver qué tal nos sale este porque buenos buenos creo que no tengo. El primero que hice fue una investigación de pago, luego estuvo un ex. Creo que me salió 91 por ahí, por ahí ando realmente. Pero bueno, ya digo que no me voy a matar para buscar hoy el 100 o el Shiny que aún quedan casi, casi, casi dos semanas. Vale, pues cogemos todo esto y ahora ya hablamos del solsticio que trae sorpresas, vamos a decir sorpresas. Vale, pues con si quitas la Sonor Gold, vamos a ver si sale bueno Shiny. Está potenciado con clima nublado, por cierto, no es Shiny, es una pena porque está muy bonito el Shiny, así como azul. Es bastante fácil hacerle las excelentes, por cierto, vamos a ver si atino bien. Vale, más o menos cuando haya pasado circulito el cuerpo que esté dentro. Uno, dos, ¿cuándo era la primera? A la primera, no es muy bueno, ya os digo, habréis visto el fin en la infografía y este no, no, no. Los primeros XL++ que sacamos de este Pokémon, que oye, también puede ser una opción para ir a por él, es bastante malo, bastante malo. Pero bueno, lo tenemos ya entre nosotros, así que os deseo muchísima suerte para conseguir este Pokémon legendario en su primera opción, la aparición, varios colores en Pokémon GO. Pues ahora sí, vamos a ir con el evento del solsticio, porque como veis por aquí, aparte que llega un globo, tenemos cositas, pero son diferentes en el hemisferio norte y en el sur. Os lo voy a especificar bien, vamos a hablar de las investigaciones de campo. Pero el Yama, donde lo vamos a ver, es en el norte, que veis que hay muchos en el sur, no lo vais a ver. Tenéis a Snar, me parece que es, es Nuber, ahora lo vemos en su lugar, pero sobre todo también venía por este, que es el que nos falta. En este caso es el Derlin de verano, que no lo tenía. Así que vamos a capturarlo, haré la evolución, aunque no salga malo, porque tenéis ya todas las formas también de la evolución y todo. Y bueno, igual en el hemisferio sur, pues tendréis la forma de invierno. Este yo no lo tenía, es estreno, así que bueno, no lo llevamos. Y papá, es bastante malo creo, pues la salud muy malo. Mira, da igual, no miro, tenemos muchos caramelos Derlin, porque todas las formas evidentemente comparten caramelos, así que lo evolucionamos ya para verlo. El de invierno, la evolución, es el que más me gusta, es como la más, no sé si majestuosa es la palabra, pero me gusta bastante más. Bueno, parece que le hayan puesto unos buzos en la cabeza. Tenemos los cuatro registrados, así que mira, ya está. Aún así, Derlin, por lo que he podido ver, hay bastantes, ¿vale? Bastantes, bastantes. De hecho, este es el spawn, ¿vale? Vamos a revisarlo ahora. Se supone que también hay Snorlax, pero eso es otro tema a tratar. Vamos a revisar brevemente entonces el evento, porque como digo, tenemos los tres días estos que dura el evento del Sostidio 17. A día 20, Lunatoll, Solrock, Sip y Snorlax, este último, con suerte, los podremos ver en ambos hemisferios en estado salvaje. Como veis, cerca mío no hay ningún Snorlax aún, pero Sip sí que hemos visto. Y luego de Solrock aún no, pero ya os adelanto que sí que hay. Luego, salvajes, como he comentado, Yanma, Chinchar, Derlin Verano, son los exclusivos del hemisferio norte, mientras que en el sur veréis a Snorlax, Snorlax, Derlin Invierno... Luego, en incursiones, vamos a ver la lista completa de lo que tenemos, porque cambian también según los hemisferios, ¿eh? O sea, tenerlo en cuenta. Tenemos que, en el hemisferio norte, en raíz de nivel 1, Lunatoll, Solrock, Kling, Yanma, Petilin. En raíz de nivel 3, Maruacalola, Raichualola, Floace y ya bueno, pues Megallarados, que también se vuelve hoy, junto con Rejigigas. Y en el hemisferio sur, lo que tenéis es Lunatoll, Solrock, Kling, aquí sí que se repiten, pero Snorlax, Snorlax en raíz de nivel 1. En raíz de nivel 3 tenéis a Lapras, Pilos White y Walre, y ya pues eso, Yarados y Rejigigas en ambos casos. Las tareas de campo, ahora veremos las que son, tienen que ver con incursiones. Esto podrían haberlo mejorado, ahora le daremos una pequeña revisión. Nuestro compañero Pokémon nos va a traer más regalos, más Pokéball. Ojo si estáis en ese nivel, si no me equivoco, ahora 48, ojalá por aquí, donde nos piden souvenir. Que igual te trae un regalo y pueden ser vallas o pociones, lo que sea, pero igual tienes suerte y tenés souvenir. Este evento puedes aprovecharlo bien para ello. También te va a traer más Pokéball. Y además, la distancia necesaria para ganar corazones se reduza a la mitad. Oye, pues tampoco viene mal, ¿verdad? Vamos a hacer un vistazo a las investigaciones de campo de este evento, porque son cuantí menos curiosas, aunque como digo, yo las hubiera mejorado. Por ejemplo, tenemos capturar 5 Lunaton o 5 Solrock, nos dará a Lunaton o Solrock. Esto da igual, o sea, hemisferio sur, norte, para todos igual. Luego tenemos que capturar 10 Pokémon, dará a Yanma si estamos en hemisferio norte, o Snarum si estamos en hemisferio sur. Conseguir 3 caramelos caminando con tu compañero, que recordemos la distancia se reduce a la mitad, hemisferio norte, Yanma, hemisferio sur, Snarum. Usar 3 vallas frambu doradas para ayudarte a capturar Pokémon te puede dar 3 caramelos de Regi Ice, Registeel, Regirock o Regigas. Caramelos normales. Aquí si hubieran dado, Blues Plus hubiera sido genial, pero hacer una misión, que aunque es fácil, 3 vallas frambu doradas, pero para caramelos normales es lo que yo, sinceramente, hubiera mejorado bastante. Tenemos también que ganar una incursión de nivel 3 o superior, nos asegura 3 caramelos de Regi Ice. Cerráis para 3 caramelos, sin ser Plus Plus, pues, bueno, bueno. Ganar una incursión en menos de 60 segundos, una valla piña plateada, al igual que capturar 15 Lunatón o 15 Sorro. Investigaciones de campo que yo no sé si vosotros opináis igual, pero como que esperaba más. O sea, Sorro y Lunatón tenemos por un tubo, Yanma, West Nair, un sobre hemisferio también, y para caramelos o vinias, hubieran puesto alguna de Snorlax o algo así, hubiera estado mejor, porque Snorlax salvaje, ya digo, que cuesta verlo y nos lo adelantan. O sea, si tenéis suerte, si no, va a ser que no. Básicamente, el evento del solsticio sería esto. Como veis, y al no tener grandes investigaciones de campo, que por menos en mi caso era lo que más esperaba, quizás se hace un evento, aunque cortito, eso sí. Bueno, pues mucho Sorro, mucho Lunatón, Yanma, no sé si recordáis, los más veteranos, vamos a llamarlo, se estrenó el Shiny en un Safari Zone, y muchos, aunque no fuimos a ese Safari Zone, lo liberaron a nivel mundial con bastante spawn. De hecho, a ver si lo puedo enseñar por aquí, ¿vale? Este es el Shiny, que ya digo, lo tengo, pues, de eso, de ese evento Safari Zone que liberaron para todo el mundo con bastante spawn. El Shiny. Y, bueno, aparte del evento del solsticio, que os puede gustar más, menos, con relligas, yo creo que sí que mejora la cosa, aprovechar que Sorro y Lunatón que está en ambos hemisferios, etc. Lo que también se estrena es la investigación de Giovanni. O sea, el regreso de Giovanni, pero estrenando a Jodo Oscuro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, aunque aquí en las investigaciones de hoy no tenemos nada más allá del tema del evento, o sea, no hay desafío o investigación temporal, que creo que hubiera completado un poquito más el evento, pero a lo mejor al durar tres días no han querido meterse en eso, tenemos, como digo, la de la investigación especial, la de siete colores. En el vídeo de ayer os dejo las etapas completas. Yo voy a intentar acelerar para ver si me da tiempo a enfrentarme hoy a Giovanni. De hecho, estoy ya en la primera etapa, que aquí, como sabréis, si habéis visto el vídeo que subí ayer y que lo dejo en descripción por si acaso donde tenéis todas las etapas, tenemos a Teddy Ursa, si yo no me equivoco, con opción variocolor, que no nos sale variocolor. Mira que me gusta el variocolor de Ursa verde y no hay forma de sacarlo. Vamos a continuar, porque realmente creo que tengo radares guardados y tal, así que igual no nos cuesta mucho encontrar a Giovanni, a ver qué tal nos sale ese juego oscuro, que no sale de recompensa y el UV es muy amplio, pero ojalá tengamos suerte. Mientras sigo buscando reclutas para la segunda fase, fijaros lo que me he encontrado aquí, y no es el Pikachu, es este Charizard que podía haber salido Shiny, pero no. Recordar que puede salir Shiny porque las megas están activadas, no porque todas las Shiny decks de Kanto estén Shiny, que lo repito mucho, pero es que muchísima gente me lo dice. Las Shiny decks de Kanto están en la primera especie, y luego si tienen megas como Slowbro, Pit y otros, Charizard X, y la excepción que es Arcanine, que sí que puede salir Shiny, a pesar de no ser primera etapa evolutiva, no tener megas ni tener nada, pero Arcanine es un poco maravillosa, que a mí me encanta, así que yo me alegro muchísimo. Las terceras evoluciones, cuando las veáis, intentad siempre tirarle pin, y el problema es que suelen tener un ratio de captura bajito, con lo cual se sale mucho de labor, pero si conseguís tirarle piña, ganáis muchos caramelos, que no viene nada mal. De hecho, fijaros aquí, a ver... Ah, no, mira, que no se nos va a tirarle piña con las pistas, si hubieran sido veintitantos, si no, eh, o sea que ni tan mal. Uf, qué malo. Bueno, venga, por lo menos no lo hemos llevado. Seguimos buscando reclutas. Está la cosa play también, aquí tenemos uno. Seguimos. Bueno, pues estoy ya en la etapa 3, no se ha salido nada relevante en la 2, y bueno, la etapa 3 de la investigación de Giovanni, la de Ajo de junio, nos pide hacer un cargado super eficaz, bueno, tres cargados super eficaces en gimnasios, y un combate de Superliga con todo entrenado. Yo he empezado por el tema de los gimnasios y los supercargados, y aquí mi recomendación es que os vayáis a un gimnasio cualquiera, ¿vale? Veis los Pokémon que tienen, y os van a poner prácticamente los primeros normalmente super eficaces, pero si no, por ejemplo, ya habéis visto que salía un Venasur y un Tropius, no vamos a poner fuego, porque son plantas, ¿vale? Sí, fijaros qué sencillo. En Day lo que pasa es que es muy fuerte, y yo creo que no me va a dar tiempo a hacerle el cargado, por lo menos al Venasur. Lo bueno es que tengo un siguiente planta, que es Tropius, según he visto, así que igual a ese sí que me da tiempo. Ha caído, el Venasur no me ha dado tiempo. Vamos a ver el Tropius, y luego me quedaría el Secron también para el Vaporium, si no me equivoco, vamos a ver si nos da aquí tiempo. Vale, aquí por ejemplo sí, y ahora veréis que enseguida sofoco, ¿vale? Cargado, hecho, y ahí veis, uno de tres. Pues tal cual tenemos que hacerlo, ¿vale? Vale, pues la siguiente cosa complicada, que tampoco es complicada, es hacer un combate con tanto entrenador en Superliga. Estoy mirando la pantalla, porque estoy esperando que me llegue una invitación de PvP. Muchos diréis, Asuka y contra líderes, Spar, Sierra, tal, cogiendo la opción de Superliga, no bastaría, no, aquí tenemos a Iba, que nos está invitando. Nos dice combatir, no solo en Superliga, sino con tanto entrenador, los líderes no son entrenadores, con lo cual, para hacer esa parte, de combatir con tanto entrenador en Superliga, tenemos que hacerlo. O bien, en la Go Battle League, que ahora mismo, hoy por hoy, no hay Superliga, está ultra, entonces, la única opción que nos queda, es hacer un PvP normal y corriente, contra cualquier entrenador, que tengamos en nuestra lista de amigos, o que acabamos de añadir, o lo que sea. Si estáis los dos en la misma parte, en esa tercera etapa, de combatir contra otro entrenador, os lo va a dar por válido, porque os dice combatir, da igual que ganéis o perdéis, así que podéis hacer un 2x1, Asuka y si no tengo amigos, ¿cómo hago eso? Pues tenéis el foro del canal de Paranoias Gamer, que hay gente para agregar, tenéis el Discord, redes sociales, etcétera, os ponéis de acuerdo, hacéis el combate, y ya veis que, ya digo, ganáis o perdéis, os lo va a contar para ambos, y si el otro no ha llegado a esa etapa todavía, pues por lo menos a ti sí que te va a contar, así que, ya estaría la tercera etapa hecha, con lo cual, nos quedaría buscar a Arlo, Cliff y Sierra, ¿vale? Porque, ¿veis? Ya está, ya está, Arlo, Cliff y Sierra, madre mía, tenemos radares guardados, así que justo nos dan otro ahora de más, vamos a buscarlos, no voy a grabarlos, porque realmente, el equipo que utilizan, sigue siendo el mismo, de Venom, a Sniss, y tal, voy a derrotarlos, y ya nos vamos por Yomani, dos mil años más tarde, vale, a ver, para vosotros se va a pasar poco tiempo, pero yo llevo más de hora y media, buscando líderes, sobre todo Cliff, me ha costado la vida, ¿vale? Pero ya lo tenemos aquí hecho, y bueno, nos van a dar las primeras evoluciones de Eevee, a las de Kanto, que me resulta curioso, porque vamos a ir capturándolos, ¿vale? Claro, estamos haciendo una investigación de Ho, ¿con qué tiene que ver? Con la torre que nada en Yoto, que no sé si conocéis la leyenda, os dejo un vídeo aquí en descripción, donde os la cuento, pero se rumorea, que las tres bestias de Yoto, que fueron Pokémon que murieron quemados ahí, eran Flareon, Yolton y Vaporeon, y justo son los que nos ponen para capturar de los líderes, cuando hacemos la cuarta etapa, es la que estoy, capturamos a este Flareon, recordamos, no pueden salir Shinies, aunque hay vista Shiny, aunque la Pokédez de Kanto está Shiny, son primeras formas, Megas o Arcanine, es bastante malo, bastante malo, pasamos al siguiente, que me parece, que será Vaporeon, creo el segundo, vale, creo que tampoco es muy allá, ¿vale? ¿Cómo derrotar a los líderes? Igual me lo preguntáis, aunque os he dejado antes el equipo que utiliza, nos dejo también vídeo en descripción, porque ya no hemos derrotado varias veces, y no quiero hacer este vídeo excesivamente largo, de hecho, ahora iré a buscar a Giovanni, y seguramente me cueste bastante, por el tema de los reclutas Cebo, o señuelos, otra opción que tenéis, es esperar los globos, que ahí con muchísima más probabilidad, va a llegar Giovanni directamente, y no los Cebo, si no tenéis prisa, es lo que más recomiendo, vamos con el último, con Jolteon, por cierto, de los tres es mi preferido, y este puede ser mejor, este puede ser mejor, a ver, estoy tirando ultra, no se puede ir, es para no tardar tanto, y yo creo que está mal, no es el 100, no me acuerdo cuánto era el 100, pero creo que esta cantidad, vamos a ver, 1, 2, y 3, vale, capturado, ya podríamos ir a buscar a Giovanni, vamos a ver este cómo es, ¡Ey! 98, 15, 14, 15, y 15 de ataque, a ver, no es la panacea, pero no está mal, además es mi preferido, vale, pues realmente, ya podríamos ir a buscar, a Giovanni, a ver si alguno de esos es Shiny, me voy a encontrar con varios, como digo, señuelos, me los voy a saltar, pero es muy buena opción, sobre todo porque los señuelos, solamente te sacan, asegurado a Vespro, y Vistribel oscuro, es muy, muy bueno, ojo, porque va la cosa de iniciales, se nos ha quedado, ahí, mira, mira que Blaziken salvaje, nos hemos encontrado, ojo porque hay clima a favor, que esto es a lo que me refería antes, si aquí le tiramos piña, que creo que al Chariz ha retirado piña, pero no hay clima a favor, voy a tirar plateada, porque igual se nos escapa, con clima y tal, y ahora veréis, que aunque fuera piña normal, la platea 2, para que tenga más ratio de captura, nos va a dar más de 20 caramelos, y yo no he calculado mal, además con clima a favor, igual nos da también XL, con clima a favor y tal, tercera evolución, 12, 23, y dos XL, mira, ni tan mal, ¿sabes? De lluvia nada, pero seguimos. Una tecnidad más tarde. Bueno, pues por fin hemos encontrado a Giovanni, veis que yo ya he hecho a Mago de pelear contra él, ¿por qué? Pues os cuento, yo llevaba este equipo pensando que Giovanni iba a sacar lo que anteriormente llevaba, y me he encontrado con que ha habido cambio de equipo de Giovanni, al principio sacar a Persian siempre, con lo cual Lucario, Macha, cualquier otro lo que sea, en segundo lugar, nos puede sacar a Cloister, nos puede sacar a Macha, o nos puede sacar a Golem. En caso de Golem, meter dos luchas al principio, para Persian y para Golem, si os saca Cloister, podéis aprovechar también el lucha, Macha no es el más complicadete, y es justo el que a mí me ha tocado. ¿Vale? Entonces, ahí estoy haciéndole el primer cargado con Lucario al Persian, que evidentemente va a hacer dos escudos, para Macha, podéis realmente utilizar lo que queráis, con Psíquico, si tenéis un buen minuto oscuro, iría sobraos, yo me he metido aquí un Rayquaza, realmente, por complicarme la vida, pero bueno, y para Hoor, Roca, Roca, ahí no lo penséis, ¿vale? Rayperior, Tiranita, lo que tengáis de Roca, tirárselo, ¿veis que ahora, como veis, me va a sacar a Macha? ¿Por qué sabías que te iba a sacar a Macha? Pues porque, miro lo que llevas, lo que hago también con los líderes, ¿qué saca en segundo lugar? Esto, pues ya me preparo mi equipo, en este caso lo he hecho, ya digo, porque creí que llevaba el equipo de siempre, y no, entonces, he metido aquí un Volador, pero ya he metido nada, un Psíquico, X, he tirado por Rayquaza, no creo que haya sido mi mejor opción, ya digo que hubiera ido mejor con Psíquico, pero, yo creo que me salvo, quizás ese cambio con Lucario, el primer escudo con Lucario, creo que, no me ha ido muy bien, pero bueno, vamos a continuar, por cierto, me he encontrado con 7 reclutas señuelos, ya estoy muerta en vida, hasta encontrar a Giovanni, vale, tenemos un problemilla, porque yo me he quedado sin escudos, y con Tiranitar, esto puede ser un problemón gordo, ahora veremos que este va a caer ya, no puedo hacer todavía cambio, a ver si me dejara, si me dejara, vale, si voy a hacer cambio, Rayquaza está casi casi al borde de la muerte, pero, el problema es que si me hace un cargado, el Tiranitar me lo va a fulminar, porque el oscuro hace muchísimo daño, efectivamente, aquí tenemos un problemilla, ya tiene que cambiar muy rápido de Pokémon a Lucario, igual haber usado, fijaros que no hay macho ni benificado, haber usado el primer escudo, teniendo aquí un lucha, que no va a ser muy efectivo, pero, yo creo que algo de daño le hago, como para tirarlo, con un Sigi, como hubiera ido mucho mejor en este combate, aún así cae, perfectamente, nada, no os calentéis la cabeza, lucha para Persian, fijaros si es Cloister, si es Golem, o si es Machamp, sacáis cualquiera, que sea debilidad, y por último un Roca, ojito con el Roca, y intentar guardar algún escudo, porque el juego pega muy fuerte, y vamos a ver que tal nos sale, está gracioso, está gracioso, pasa que el rojo de los ojos se ve poquito, debería entrar a la primera, así que vamos a tirarle piña, está chulo, y bueno, hemos tirado ahí, pero debería entrar bien, si no estáis en movimiento, en coche y tal, debería entrar a la primera, ya os digo, a ver que tal nos sale de lluve, que se me salen salir muy malos, por todo los primeros, si me saliera, mira, con la mitad de lluve más o menos, de las barritas de estadísticas, me daba como un canto en los dientes, vamos a llevar a Quiselle, vamos a ver, bueno, a ver, no es bueno, bueno, pero tampoco es malo, malo, teniendo en cuenta que es oscuro, es mucho mejor, que uno de mejores IVs normal, bueno, día 17, primera que está disponible, capturado azúcar, es una agonía, literal, investigación terminada, realmente, ahora nos va a sacar, bueno, el bloque 5, lo tenemos ya hecho, tenemos un encuentro más con Pokémon, que es Larvitar, vale, ya lo sabéis por el vídeo, puede salir vario color, no nos va a salir, pero bueno, vamos a ver, no nos sale, no nos sale, oye, no está tan mal, mijo, o sea, para ser el primero, yo espero que Julio y Agosto, metan más investigaciones, que no lo sé, nadie lo sabe, pero para ser el primero, no está tan mal, tener en cuenta, ya digo, que a lo mejor uno de esos IVs normal y corriente, no sirve para nada, pero con el bonus de daño oscuro, sí, y no, no se me ocurre purificarlo, porque prefiero el bonus de daño, siempre es preferible, efecto con Sable y alguno más, pero bueno, Larvitar bastante mediocre, y ahora sí, estamos ya en la última etapa de la investigación, que es la 6 de 6, que ya viene completamente hecha, y nos llevamos las recompensas a casa, vosotros no sé en cuánto tiempo veréis este vídeo, si 10 minutos, 20, no sé cuánto, pero yo llevo más de 3 horas fuera de casa para hacer esto, porque ya tengo a mi hijo oscuro, mira, feliz de la vida, el spa no está malote, las investigaciones de campo me da pena, que sean tan simples, eso sí, lo primero que he dicho en el vídeo, pero bueno, vamos de vuelta a casa, y me da pena, porque no he encontrado ningún Snorlax, y debería haber Snorlax, a lo mejor no encontramos alguno, vamos a dar una vueltecita, y ya nos retiramos. Pues chicos, despedida épica, porque he visto un Snorlax que estaba muy lejos, y digo, mira, lo veo, pero no voy a llegar, pero justo me he encontrado a este, bastante cerquita, que no es ahí, mijolines, pero bueno, he visto 3, o parece que a todos no me ha dado tiempo a llegar, pero este sí, así que no pierdo la esperanza, de que en el evento sí que se ve, que me hubiera gustado una investigación, eso tal, pues sí, pero bueno, en esta aún, alguno que otro se ve, espero que aumente un poquito el estado, a lo largo que sigue el evento, pero ya nos podemos despedir, bueno, pues chicos, terminado, evento comenzado, relligas estrenado, hijo oscuro capturado, os deseo muchísima suerte en vuestro evento, y nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Paranoias Gamer, un saludo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina